Bueno, mi impresión es rata, porque hay un avance, yo he estado viniendo cada mes, aproximadamente la última vez que vine fue hace cuatro semanas, cinco semanas, y los avances son significativos. La vez pasada pasamos el puente a pie, pero todavía entre vigas, ahora vemos que están todas las losas fundidas, el avance de los barandales es significativo. Vamos a estar a tiempo con el puente, incluso en lo que hay un poco más, o sea, no se está avanzando a la misma velocidad que son los aproches, y los laterales se ha incrementado el personal y van a culminar a tiempo. O sea, están trabajando en lo que es los muros del lado de Bahía, están trabajando 24 horas, entonces no veo ningún problema en lo que tengan que alcanzar la meta establecida para poder inaugurar a fines de octubre o los primeros días de noviembre.